¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Yo y Sasuke es presente en un día bastante, bastante bueno. El día de hoy salieron los nuevos poderes míticos, el poder de Simbionte de Carnage y el poder mítico Simbionte de Venom. Así que en ese video les voy a enseñar cómo conseguirlos empezando la partida. Bueno, lo primero que vamos a tener que hacer es buscar una partida solo, duos y squad. Es la única manera de poder conseguir este poder y lo que vamos a hacer es quedarnos en el autobús hasta el final del conteo regresivo, hasta que nos expulse. Una vez que nos expulse vamos a activar el paraguas o nuestro ala delta y lo que vamos a hacer es estar flotando durante este minuto. Hay un minuto que cuenta y una vez que pase ese minuto van a caer los poderes. ¿Cómo funcionan los poderes? Bueno, a lo largo de este tiempo vamos a ver, vamos a intentar irnos hacia el centro, hacia acá, para estar lo más cercano a cualquier zona. Y una vez que pase ese minuto van a caer los dos poderes al azar en toda la isla. No van a caer en el mismo lugar, siempre van a caer completamente al azar. Puede que caiga únicamente uno o puede que caigan los dos o pueden caer los dos juntos o los dos muy separados. Entonces es completamente rando. Lo que les recomiendo es hacer esto para que cuando termine la cuenta regresiva del primer minuto, lo que vamos a hacer es estar teniendo la altura y con el ala delta la movilidad para poder llegar lo más rápido que se pueda hacia donde caigan los poderes. Así que como ven, quedan cinco segundos y vamos a ver dónde quedan esos poderes. Ahí está, termina y vamos a ver que los poderes, a ver si los llegamos a encontrar. Aquí está, aquí está, aquí está, ahí encontramos el poder de Venom, está aquí. Entonces vamos hacia acá. Les digo, hay que tener buen ojo en el mapa para poder llegar. Entonces en este caso que ya está bastante cerca, simplemente vamos a caer lo más rápido que podamos para poder ganar el poder simbiente de Venom. Les digo, hay que estar muy atentos porque en el mapa hay que prestar mucha atención. En esta ocasión solo cayó un poder, que es este, y lo que vamos a tener que hacer es ir lo más rápido que podamos por él. Así que a ver, veamos si podemos ganarlo. Dice que está aquí, aquí está. Este es el poder de Venom. Ahí está, antes de que vengan todos, venimos y ese es el poder. Lo extraemos y ya tenemos el poder de Venom. Ahí está, como ven. Es exactamente como el de la temporada que teníamos de Marvel y aparte incluye un ala delta. Entonces vamos a poder saltar o salir ala delta y aparte vamos a poder hacer daño. Otra de las cosas que tiene es, tenemos ventaja de movilidad. Entonces vamos a estarnos moviendo mucho más rápido. Mira, aquí está. Véngase para acá mi lobito. Aparte hay un tiempo de 9 segundos de enfriamiento. De aquí en lo que podemos volver a utilizar el poder. Vamos a ver, el poder de Carnage no cayó. Como ven, hay momentos en el que salen al azar uno o ningún poder. Está 60 de daño hace cada vez que nosotros tiramos de un enemigo. Bastante sencillo como es que vamos a poderlos obtener. Y esa es la manera más segura para poderlos obtener siempre al principio de la partida. Aparte que el efecto del movimiento lo vamos a tener siempre. Y aparte tenemos lo del ala delta. Entonces es un gran combo que vamos a tener siempre. Y puede ser desde que empezamos la partida. Bastante interesante y bastante sencillo como es que vamos a poder conseguir estos poderes de simbion. Les digo, no todos los poderes de simbion salen en las partidas. Hay partidas donde no salen. Hay partidas donde sale uno. Hay partidas donde salen los dos. Hay que tener mucha, mucha suerte. Les digo, es un drop completamente al azar. Así que amigos, espero este video les haya gustado. Ya saben que si les gustó, dejen su manita arriba. Compártanlo con tus amigos. Yo los amo mucho y los veo hasta la próxima en un siguiente video. Chao. Bye.